Soy un dibujante político. ¿Qué hago aquí? Quiero contarles la historia de la humanidad. Es una larga historia. Tengo una fotografía de esa época. Mira, es un dibujante. Es mi antepasado. Es un dibujante político de la antigüedad. La vida era dura. No tenían papeles, no tenían periódicos, ni iPads. ¿Cómo podían vivir sin un iPad? La vida de un artista siempre es una lucha. Bien, en resumen, la historia de la humanidad. Vamos a pasar a lo importante. Hace un par de semanas un bebé nació. No es un anuncio personal. No soy el padre. Pero pueden ver que los padres están contentos. Saben de qué bebé estoy hablando. Es el bebé número 7.000 millones. Es el habitante número 7.000 millones. Aquí se está llenando. Quizás hay un problema con esta diapositiva. Creo que está al revés. Ahí está. Así que ahí abajo se está llenando. Tenemos que hacer sitio para que todo el mundo quepa. Es un planeta pequeño y muy frágil. Parece esa nube negra. ¿De dónde viene? El cambio climático está aquí y está ocasionando cada vez más crisis humanitarias. Y este pequeño planeta está plagado de guerras y conflictos. Y muchas veces los civiles se encuentran en el medio. ¿Qué pueden hacer? Sabemos que las guerras modernas, la mayoría de las víctimas son civiles. Y luego, otro efecto del mundo actual es el derecho humanitario. Yo admiro a esta persona que defiende los derechos, que es difícil hacer que mantenerlos, devolverles su importancia, que está la batalla legal. Así que, si las crisis se multiplican en el mundo, es difícil encontrar los fondos y la manera para llegar. Es un mundo muy competitivo. He quitado los logos de las ONGs para que nadie se ponga celoso. Así que, ¿cómo hacemos que la gente siga estando interesada en lo que está pasando en el mundo? Y creo que es un desafío, tanto para los actores humanitarios como para la gente de los medios de comunicación, como yo mismo. Y esto vuelve a mi primera pregunta. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Yo he trabajado como un dibujante editorial para periódicos como el letón y soy un reportero que utiliza los dibujos para informar. He tratado muchas historias, como en Gaza y Nairobi, y fui a la zona cero tras el 11 de septiembre. Esta historia fue publicada en el letón y normalmente me suelen dar tres hojas para mi reportaje completo. En el hospital que estaba cerca de la zona cero encontré a Dr. Logan y me dijo, una catástrofe de esta magnitud, incluso si la ve con sus propios ojos, es difícil de imaginárselo. Pero sí, tomamos una sola persona, como este paciente que estuvo tratando durante muchos años, conocía a sus padres, conocía a su mujer, a sus hijos, y dijo, entonces uno se da cuenta de lo que ha pasado. Así que estos desastres, no solamente datos, estadísticas, siempre hay detrás una historia humana, una historia personal. En 2009 fui a Osetia del Sur. Sé lo que están pensando. ¿Dónde está esto? Seguramente no presten atención a un artículo sobre Osetia del Sur, pero quizás si es una historia, sí, porque les puede llevar a un sitio que no pueden ir por sí mismos. Osetia del Sur pertenece a Georgia. Una guerra estalló en 2008. Nadie sabe la capital del país. ¿Pueden pronunciarla? ¿Alguien sabe? ¿Alguien quiere intentar? Está ahí escrito. La respuesta es algo muy político. Tengan cuidado, porque los habitantes de Osetia lo pronuncian de manera distinta. Una guerra estalló en 2008 y fui un año después y me sorprendió el nivel de destrucción. Cuando ven el Parlamento, ese gran edificio, la universidad, son ruinas. La mitad de los edificios de esa ciudad fueron destrozados. Así que esta guerra separó a la gente que solía vivir codo con codo. Algunos georgianos ancianos se quedaron atrás, como Natasha Ambuloudia. Eran mayores y se encontraban solos. Estaban pensando en vender la casa que habían construido con sus propias manos y desplazarse a Georgia. El primer piso de su casa estaba cerrado desde el día en que su hijo perdió la vida allí. Se mató porque no quería luchar contra sus vecinos. Estamos sobrecogidos por fotos, imágenes de los asuntos de hoy. Y normalmente creo que no prestamos atención, damos sentido a estas imágenes. Y creo que los dibujos nos pueden ayudar a conectar y contar estas historias personales que están detrás de las noticias que encontramos en los periódicos. Bueno, seguramente han oído hablar de la hospitalidad del Cáucaso. No es un mito, porque fui allí a los pueblos y la experimenté de primera mano. Es algo muy serio. El vodka. Es algo muy serio. Así que hice todos los brindis necesarios, conté 13 rondas y solamente era media tarde, ya que me pueden ver después del brindis número 13. La gente local me dijo que 42 brindis son normales, así que no corrí el riesgo de seguir las tradiciones locales que eran 42 brindis. Esta película cuenta la historia del Líbano y se retransmitió en la televisión suiza y dentro de poco espero que se retransmita en Canal Plus francés. Este vídeo tiene una duración de 12 minutos y son impactantes. Yo quería que estas imágenes se movieran. Esta historia tiene lugar en 2009 en Líbano del Sur. Fui allí hace dos años y medio, tras la guerra entre Israel y Hezbollah. En esta región hay un millón de bombas de racimo. Así que años después, la gente todavía sigue sufriendo esta amenaza como Rasha. Mira, escuchen su historia. En un pequeño pueblo en esta región, visité a Rasha Zayun, una joven mujer de 19 años. En el caso de Rasha, fue la bomba que vino a ella. Right in the casa. Her padre came home with a sack of thyme leaves, Which he'd spend a day gathering. The family makes bunches of them to sell. Everyone was gathered round the sack. When Rasha plunged her hand inside, She felt something cold. Her whole family might have been killed. But the teenager was the only one hit. The bomba took her left leg. El Espíritu Santo Este problema no ha acabado en Líbano del Sur, en Laos, en otros países. Pequeños objetos, no más grandes que este, siguen estando escondidos en jardines, en campos, en la parte trasera de las casas, esperando a que alguien llegue. Hay gente que sigue sufriendo por esto, hay zonas en las que siguen existiendo estas bombas y hay gente que sigue esperando poder ser operados. ¿Se acuerdan de lo que dijo el doctor en Nueva York? Los desastres son una historia personal, una historia humana y creo que esta película puede ayudar. Espero que los dibujos en su simplicidad puedan ayudarnos a contar estas historias, porque es un mundo que no está prestando atención y necesitamos poder acercarnos a la gente. Y tenemos que mantener estas cuestiones en el centro de los asuntos internacionales. Muchas gracias.